Corresponsales en línea está en comunicación hoy con el senador Ernesto Sanz, candidato presidencial por el Partido Radical. Buenos días, Ernesto Sanz, encantado de tenerlos con nosotros. Buen día, María Laura, un gusto también para mí estar con ustedes. Yo te estoy preguntando, ¿usted lo ha visitado al Papa Francisco? ¿O por qué lo visitaría en ese caso? No, no, no lo he visitado a esta altura de los acontecimientos. Debo ser uno de los pocos, poquísimos que no ha ido a visitar al Papa. Y no porque no lo respete ni porque no tenga ganas, en verdad, lo respeto mucho. Me encantaría poder estar en una conversación con él. Pero, bueno, no he querido hasta ahora sumarme al lote de la foto del Papa. Creo que al Papa hay que dejarlo con tranquilidad y no involucrarlo demasiado en los problemas de la Argentina. Al contrario, hay que tratar de llevarle al Papa buenos ejemplos, buenas noticias y menos problemas, ¿no? ¿Hay una obsesión, senador, de los políticos argentinos de sacarse una foto con el Papa Francisco? Sí, 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 creo que, como siempre, los argentinos somos extremistas, ¿no? Sobre todo algunos que lo combatieron tanto cuando no era Papa, cuando era simplemente el Obispo Bergoglio o el Cardenal Bergoglio. Cuando decían cosas tremendas de él y ahora, que es el Papa y que es venerado y que es idolatrado por gran parte del mundo, ahora entonces buscan la foto con un aprovechamiento y una especulación increíble. Pero, bueno, es parte de la hipocresía que muchas veces reina en la política argentina. Yo no me quiero sumar a esa hipocresía. Yo lo respeté siempre, lo respetaba cuando era cardenal, lo respeto, por supuesto, ahora con algo mucho mayor, porque es una admiración enorme, pero punto. El Papa es el Papa, la política y los políticos argentinos tenemos que dedicarnos a otra cosa. Ahora, este texto al Papa Francisco lo sobreexpone los argentinos en su visita, y especialmente los kirchneristas con su visita. La presidenta acaba de volver de Roma, con toda una suerte de trupe, que casi militarizó la visita. Sí, a ver, no sé si lo sobreexponen. Lo que sí sé que da vergüencita, por decirlo así, da vergüenza ajena, ver cómo han cambiado con el tiempo, solamente porque el Bergoglio de antes ya no es más un simple Bergoglio, sino que ahora es el Bergoglio Papa. Cómo el kirchnerismo mutó de combatirlo a idolatrarlo, cómo mutó en perseguirlo, ahora a usarlo. Pero bueno, este es un gobierno muy proclive a esas hipocresías. Este es un gobierno que, por ejemplo, se dice campeón de los derechos humanos y tiene como jefe del Estado Mayor del Ejército a una persona investigada y sospechada de gravísimos hechos de represión y de combate de derechos humanos. Ahora, yo quería preguntarle eso sobre los kirchneristas, porque durante años ignoraron, incluso hasta cambiaron el lugar del tebeo, acusaron directamente a Bergoglio de las peores cosas. Ahora usted siente que lo están usando, usando por las mismas razones que muchas veces usan a todo el mundo el kirchnerismo. Bueno, la política utilitaria, ¿no? La política pragmática. Ellos, que se dicen los campeones de la ideología, nunca defendieron ideología. Siempre defendieron intereses, siempre defendieron el propio modelo de poder, de acumulación de poder. Y como ahora, la foto con el Papa le sirve para seguir acumulando poder, ya no a esta altura tanto, porque están bastante caídos en la consideración popular, pero por lo menos le sirve para mantenerse en el poder, ¿no? Ahora, ¿no hay una falta de respeto a la misma investidura papal del kirchnerismo hacia el Papa, con esas visitas donde incluyen a todos? Es un auténtico circo. Bueno, convengamos también que las audiencias del Papa son siempre audiencias multitudinarias, ¿no? Por lo menos lo que uno conoce, salvo muy contadas excepciones donde el Papa se reúne a solas, pero en general admiten a un montón de gente, y bueno, el kirchnerismo en esta última, este último viaje subió a un montón de gente. A ver, a mí, muchos de los que subieron ahí, en realidad, le debería caer un poco la cara de vergüenza, porque no tienen conductas en la Argentina que tengan que ver con lo que representa el Papa, ¿no? Ahora, ¿cómo se sintió usted cuando la cámpora le daba una remera, cuando el arroz que le pidió que llamara a su abuela? A ver, María Laura, yo entiendo que eso puede herir algunas susceptibilidades de mucha gente, pero a mí no me preocupa tanto la anécdota, a mí me preocupa en realidad la matriz de funcionamiento del kirchnerismo en este tipo de cosas, que es una matriz muy perversa, ¿no?, de utilización. Es una matriz de un doble discurso, ¿no? Estoy seguro que en el viaje de vuelta después del Vaticano se deben haber reído bastante, con mucha hipocresía y perversidad, al recordar todas las perrerías que le hicieron al Bergoglio que no era Papa, y ver ahora cómo hubo esa sumisión al Bergoglio Papa, ¿no? ¿Y cuál es su versión de por qué el Papa evitó a la presidenta Cristina Kirchner a almorzar? ¿Cuáles fueron las razones? Ah, bueno, el Papa está siempre con un ojo puesto y un oído puesto en la Argentina. Es que es un Papa político. A ver, quien no parta de esa interpretación se equivoca de medio a medio en la configuración del Papa. El Papa es un hombre político, fue un hombre político, militó en política, que conoce la política, tiene vinculación directa con la política argentina. Yo no sé si todos los días, pero casi a diario, es visitado en privado por muchos dirigentes sindicales, dirigentes sociales, empresarios, políticos, y por lo tanto siempre tiene un ojo y un oído en la Argentina. Y estoy seguro que con ese entendimiento debe estar preocupado por la situación de la Argentina, que no es de las mejores, no es la más floreciente. La Argentina está viviendo hoy una situación con una economía cada vez con más dificultades, con inflación, con recesión, con desempleo, con conflictos sociales. Estoy seguro que eso debe haberlo o lo debe preocupar, ¿no? El día de nuevo, el día de nuevo, dijo que el Papa lo invitó a la señora Presidenta para que pueda terminar el periodo. ¿Usted cree que está en riesgo el periodo presidencial? No, no, no creo que esté en riesgo el periodo presidencial. Sí creo que la Argentina, de seguir con esta política económica tan recesiva y con generación de desempleo y de inflación, en realidad va a tener un clima social complicado y por lo tanto el Papa debe querer ayudar, como todos queremos ayudar a que esto se solucione rápidamente. Ahora, cuando dicen que el Papa es peronista, ¿Usted cree que eso beneficia o desacredita la investidura del Santo Padre? A ver, es bien propio del peronismo, ¿no? El toma todo, ¿eh? Si tenemos un Papa, directamente le colgamos la camiseta peronista y nos lo hacemos propio y le quitamos al Papa la posibilidad de ser de todos. Bueno, así funciona el peronismo, ¿no? El peronismo tiene esa concepción un tanto totalitaria de las cosas, ¿no? Muy bien, le agradezco muchísimo el cenario de Ernesto Sanz y nos volveremos a llamar y hasta pronto. Bueno, adiós María Laura, ha sido un gusto, ¿eh? Muchos saludos. Muchísimas gracias.